Como la luz En tanto amor Me viste tú Me viste tú Me viste tú Hoy Yo sé perder Me viste tú Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Sin fin No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Todo el mundo Como la luz Con tanto amor Me viste tú Sé maletito Me manecho Y Yo sé perder Ayúdame Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele No 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 ¡Gracias!